Tiempo del ATP 250 de Buenos Aires. El tenis nos convoca para hablar de otra cátedra de David Ferrer, el número 4 del mundo en la finalísima del torneo que se disputó aquí en la capital de la República Argentina. 6-4, 3-6, 6-1. Recordamos que había dejado en el camino al argentino Agustín Velotti para llegar a la final. A David Nalbandian, al que derrotó allí nomás en un partido muy, pero muy atractivo y también justo. Justo Fabio Foggini fue el otro vencido y Tommy Robredo, claro, el último en la semifinal para llegar a esta finalísima, a quien derrotó al suizo Stanislas Barinka, número 17 del ranking del ATP. Un Ferrer que se va siempre con el reconocimiento del público por todo lo que deja y se promete desde la organización que el año que viene estaría ni más ni menos que Rafa Nadal. Sí, aquí en la Argentina.